El barraquito de la cumbia en México 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 Música Yo lo vi llegar y sentarse junto al río Al llorar su pena, ese pobre indio Al llorar su pena, ese pobre indio La emperadora azteca de la cumbia Porque habían perdido La emperadora azteca de la cumbia La emperadora azteca de la cumbia Yo lo vi llegar y sentarse junto al río Al llorar su pena, ese pobre indio Al llorar su pena, ese pobre indio Al llorar su pena, ese pobre indio La emperadora azteca de la cumbia 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 La emperadora azteca de la cumbia